Es Agricultura de Almería con el patrocinio de venta del pobre hotel restaurante Yuxel Seeds, Ecoculture, especialistas en estrés vegetal, Urci Riegos, Nieto Motor, Grupo Agroponente, Bioline, Nature Choice, Agro San Isidro, especialistas en tomate calabacín, sandía y agrocolor. Pues efectivamente vamos ya con la entrevista venta del pobre, esta entrevista que cada semana hacemos grabada desde venta del pobre hotel gastronómico, os voy a contar una curiosidad, justo después de comer, o sea que estamos ahora mismo con toda la filosofía venta del pobre muy metida dentro. Y nos está acompañando en este momento Javier González, que es técnico de Ecoculture, ¿qué tal Javier? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, me alegro mucho de verte, ¿todo bien? Buenas, sí, todo bien, gracias a ellos. Bueno, en un momento de campaña importante siempre, los meses de abril y mayo son unos meses que marcan mucho las campañas y yo quería hablar contigo sobre Sleek, bueno en general sobre desinfección de suelos agrícolas y en particular sobre Sleek, cuéntame de Sleek. Bueno, el humectante de Ecoculture, son agentes humectantes que llevan 54 años. Un humectante. Un humectante va a hacer lo siguiente, nos va a permitir optimizar el uso del agua de riego, mejorando la distribución a lo largo del suelo, siendo más uniforme y extensa. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo se va a mojar más rápido y vamos a utilizar menos agua, con lo cual estamos ahorrando entre un 20 y un 30% de agua. En las desinfecciones se está utilizando muchísima agua y es un bien que es muy apreciado y muy costoso y hay que ir por la línea no sólo del ahorro, sino de una eficiencia en la naturaleza, buscando los gastos innecesarios. Entonces el agua se está utilizando muy descontroladamente y sobre todo en las desinfecciones, que ahora se están dando sin productos fitosanitarios, se están dando bastante riego para que se haga una desinfección por solarización. Es decir, se aplica un plástico, se aplica agua y todos los componentes que hay de materia orgánica, de restos vegetales que hay en el suelo y esa humedad, esa agua que se aplica está combustionante, es decir, se está produciendo una formación de gases y de calor, se alcanza unas temperaturas muy altas, que es lo que hace que la palabra biosolarización se refiere a que se está utilizando calor y a la vez toda la descomposición que se están produciendo unos gases para el tema de desinfección. Bueno, Sleek se escribe S-L-I-C-K y la pregunta es, ¿este Sleek lo tenemos ya perfectamente comercializado? Sí, sí, desde el año pasado, claro, el producto ya está desde el año pasado, ya se vendió bastante y este año procuramos la idea de que se extienda para el tema de ahorro de agua. Y también es muy importante porque va a ser mucho más eficaz en cuanto a que llega a todas las partes. Es decir, cuando estamos regando, el riego por goteo está inundando una zona concreta, no es como antiguamente, que se daba un riego a manto y era más uniforme el riego, aquí no es tan uniforme y entonces lo que Sleek va a hacer es que sea mucho más uniforme el agua a nivel de suelo. Entonces, vamos a tener mejor desinfección. Me da impresión de que llega un momento de la campaña importante para Sleek, porque ahora dentro de un tiempo, unas semanas, unos meses, pues llega el momento de preparar el invernadero para la siguiente campaña y en ese momento es un poco más decisivo. Sí, totalmente, totalmente. La gente empieza a utilizar 3-4 horas diarias o incluso más y da riego continuo y se puede tirar una semana regando. Bueno, las cantidades de agua, como he dicho anteriormente, son muy grandes y de esta manera va a ahorrar la mitad o un 30% de agua y va a ser mucho más eficaz el tratamiento. Bueno, así de golpe, evidentemente, el primer ahorro, la primera ventaja es clara, clarísima, porque efectivamente el agricultor ahorra agua, que no está barata, pero es que aparte lo que estamos ayudando un poco medioambientalmente es a gastar menos agua que globalmente para todo el sector y para toda la sociedad también es una ventaja importante. Sí, efectivamente. Y no solamente ya en el tema de la desinfección, sino posteriormente cuando se aplique el cultivo. Estamos en fases de verano que las temperaturas son muy altas y la planta necesita bastante agua. En suelos muy arenosos tienen unos problemas muy grandes de falta de agua y de problemas fisiológicos. Con lo cual también es importante aplicarlo en cultivos. Bueno, y hay una cosa también importante, Javier, y es que, bueno, estamos ante un nuevo producto que es el resultado y el testimonio de la labor innovadora que hay alrededor de la industria hortofrutícola almeriense. Es decir, zona árida donde el agua escasea y es un bien de primera necesidad, pues los señores que investigan se ponen a investigar y nace ese líquido. Yo creo que este es el mejor reflejo de lo que es nuestro sector, constante innovación para adaptarse a las circunstancias. Efectivamente. En este caso lo que va a ayudar es a determinar el gasto de agua y ahorrarse también un dinero que, en este caso, le va a venir muy bien y beneficiarlo a la agricultor. Bueno, una última cosa antes de que te vaya, Javier, y ya desde un punto de vista más genérico, estamos hablando de Ecoculture, que es una empresa almeriense, nacida aquí, bueno, que prácticamente ha conotado de un invernadero, pero que está allá en cuántos países está Ecoculture? Ya no, ni me acuerdo. Hemos perdido la cuenta. Hemos perdido la cuenta. Hemos perdido la cuenta. Son muchísimos los países. Pues en todo el mundo estamos. En todo lo que es América, África, Europa, Asia... La de gente que habla utilizando XS3, CalFlux, etcétera, etcétera, productos que como Sleek, pues se han nacido de mentes que están dándole vuelta a la cabeza aquí en Almería. Sí, efectivamente. Así es. Pues Javier, estamos muy orgullosos, muy orgullosos de tener empresas que nacen en Almería y que conquistan el mundo de la agricultura y cuando digo el mundo me refiero al planeta agro en todo el mundo. ¿Me ibas a notar alguna cosa más? Bueno, la dosis de productos, para que lo sepan los agricultores, para desinfección, es de 3 litros a la hectárea, un producto barato y muy eficiente. Que no... que te lo apliquen porque lo va a anotar muy rápido y va a ser muy bien. Estos han hecho ya todas las pruebas del mundo y está superado. Sí, 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 sí. Está todo más que comprobado. Tenemos el ensayo y incluso vídeos para que la bibliotopía... ¿Yo se pueden ver los vídeos? Sí, yo te lo puedo enseñar. ¿Pero están colgados? Sí, sí, están colgados. Sí, sí, están colgados. Las redes sociales, todo está colgado. Va a haber que ponernos en las redes y en la web de Radiomarket y de Radio. Sí, yo te lo pasaré. Pues esto es slick de lo que queríamos hablar hoy. Querido Javier, muchas gracias por la visita. A ti. No traigo nunca malos sitios. No, no, no. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Pues hasta aquí la entrevista Venta del Pobre. Seguimos con más asuntos en esa agricultura.